Que les adelantábamos está Elan, la banda Elan con nosotros. Bienvenidos, muchachos, bienvenidos. ¿Sabes qué, Sagi? Difícil confundir Elan. Elan es una banda, ¿no? No estamos hablando de la señorita que está más cerca de nosotros, sino de una banda en general que ya lleva ocho, ocho producciones. Ocho producciones y quiero decirle, señoras y señores, que son paisanos míos, donde se hacen las mejores bandas, se hace el mejor cojón, de todo. Guadalajara. Y además les llevan a holandas. ¿No? ¿Cómo? A Chivas, ¿a qué le van? ¿A las Chivas? A las Chivas. Bueno, Chai, sí, hasta luego. Hasta luego, Chau. Muchas gracias. Bienvenidos, señores. Ya no estaba grabando, va a haber madrán. Tranquilos, tranquilos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Con mucho trabajo? Sí. Sí, los vemos que vienen de varias entrevistas, están ahorita en promoción, ¿no?, de este octavo álbum. Pues es que estamos de gira. Sí. Es como que la promoción está como encimada en la gira. Ajá. Sí, estamos de gira dos meses en México, luego nos vamos a Estados Unidos. Y a otros lugares. Pero nos vemos cansados porque venimos llegando de Acapulco. Oye, Elan, todo el grupo, todos los muchachos, a ver, ¿cómo se llaman o cómo? ¿O a qué le tiran en la vidurria? ¿Eh? Yo soy Charlie, toco el bajo. ¿Charlie? A ver, con el micrófono, Charlie. Ahí tiene, ahí tiene, chavo. Yo soy Pato, toco la guitarra. Pato. Yo soy Chis, toco la batería. Bien. Con Carlos, guitarra. Elan, teclados voz. Oigan, ¿cuánto tiempo tienen juntos como banda? ¿Han ido cambiando de integrancia? ¿Acabamos de comprobar este proyecto? No, siempre han sido los niños y llevamos 15 años. ¿15 años ya? Por eso, 8 álbumes. Es para la gente que ve este canal, normalmente un canal 100% deportivo, pues la música es algo que nosotros queremos meter porque creemos que tiene mucho que ver la pasión de la música con la pasión que hay en el deporte, pero mucha gente es posible que no los conozca, ¿no? También porque todas las letras son en inglés, porque el principio de su carrera fue en Estados Unidos. ¿Nos pueden hacer un pequeño resumen de su vida artística? Claro. Bueno, empezamos tocando desde chavos. Creo que la mejor manera de describir el por qué hacemos las cosas en el lenguaje que lo hacemos, como hay fotógrafos que toman color, hay fotógrafos que toman blanco y negro, y creo que más que nada es nuestro, es el arte que entendemos. ¿Y qué ha pasado? Pues 8 discos, 15 años. Estamos de gira casi 11 meses al año cada año. Estamos muy felices. Oye, Carlos, ¿y qué les dio? Perdón, ya déjeme perder. ¿Qué les dio por irse de verdad a Estados Unidos en este sentido, en esta binacionalidad que anda manejando? Creo que ahí hay un concepto erróneo. Nunca nos fuimos a Estados Unidos. O sea, casa siempre es Guadalajara, ¿no? Y tenemos una casa aquí en el DF, cuando estamos aquí en México, y de aquí partimos al resto de la República. Empezamos, siempre hemos sacado, desde el primer disco, siempre hemos sacado el disco primero aquí en México. O sea, cuando lo sacamos en Australia el primero, primero lo sacamos en México y luego fuimos a Australia. Es algo que somos orgullosamente mexicanos y siempre hemos sacado en México primero. Y han hecho, bueno, pues han dado un gran paso, porque entran a un mercado, la han, este, pues, ajeno a nosotros, en otro idioma, y les ha ido muy bien. Sí. Porque creo yo que el mercado, el mercado en inglés, este, la primera producción la aceptó, pero bueno, a abrazos, a manos llenas, ¿no? Sí. Pues, como dicen mis hermanos, sí hemos tenido mucha suerte, creo. Obviamente es cosa de trabajarle muchísimo, ¿no? Pero empecé a cantar en inglés desde que estaba muy chiquita, quería ser como Janice y como los Beatles y demás. Y, este, y fue natural, mucha gente piensa que empezamos a cantar en inglés como estrategia, pero no, no, definitivamente, estratégicamente no funciona de esa manera, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay un debate que tenemos el Chag y yo, de que de verdad el rock tiene que ser en inglés, ¿eh? O sea, yo estoy en ese sentido, dice, no sé, es como, de verdad, es como, no sé, el mariachi tiene que ser en español. Sí, pero imagínate escuchar a los caifanes en inglés, sonaría de mavo, ¿no? Sí, sí. O molotov, que no, ¿sí me entiendes? Yo creo que no hay una fórmula. Yo, 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 yo sí tengo, yo en ese debate pongo, digo, molotov, maestro genitalica, bueno, hermanazos de nosotros, pero realmente yo escucho a los Beatles y digo, híjole, es que tiene que ser así, ¿no? Sí, pero por ejemplo, creo que, creo que los géneros, por ejemplo, tú hablaste del mercado, nosotros nunca lo hemos visto, creo que del punto de vista de un músico nunca lo ves como un mercado, creo que lo ves como lo que te nace, lo que en realidad sientes, y creo que todo eso es como lenguaje de disquero y como de negocios. Claro, ustedes se dedican a componer, lo que disfrutan es estar, supongo, encima de un escenario, inclusive creo que hasta este trabajo de promoción les puede llegar a causar un poquito de cansancio y de tedio, ¿no? Un poquito, la verdad, la verdad. Es cansado, es un poco cansado, pero digo, es parte de... Es bizarro hablar de algo que ya habla, que ya comunica por sí mismo. Claro, claro. Sí, dices tú, escúchalos. Oye, y regresando al idioma, porque es inevitable, la primera vez que nosotros platicamos con ustedes, el que canten en inglés les abre puertas, por supuesto, en ese mercado, y a quien no les gusta, es una farsa, o sea, creo que es muy fácil decir que se abren puertas, pero no se te abren puertas haciendo nada. O sea, si eres doctor y acabas la escuela de medicina, no vas a ser un gran doctor. Ah, es que ya eres médico. No, tienes que trabajarle haciendo lo que hagas. Y siendo mexicano y cantando en inglés, y como fuimos los primeros, no fue la gran maravilla, no fue como... Memo Ríos ya cantaba en inglés. Pero no, y él tiene la misma chica que yo, ¿eh? Claro, claro. Oigan, ¿qué les gusta, qué escuchan actual, actual, de lo que se hace en nuestro país? Nosotros creo que nosotros... Yo escucho a Elis. ¿Elis Paprika? Elis Paprika. Sí, sí, sí. Me gusta. ¿A ustedes qué más? Soy, él también me gusta. ¿De mexicanos? Sí, de... Los Liquids. Los Liquids y DLD. Super Cuates, muy buena música. Oigan, qué bueno, vamos, estamos repasando las fechas, por si la gente que nos ve se quiere acercar a estos lugares. DF y Cerquita, ¿no? Cerquita ya se los llevaron de aquí, ya los estamos viendo, pero lo importante es que van a estar en Cumbre Tajín con grandes artistas, ¿no? Sí. Van a estar por ahí... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oigan, van a estar en la Cumbre Tajín con grandes artistas, por ahí con Jani O'Connor y con Björk. Sí. Sí, tocamos el 21 de marzo. El minuto de que Björk y Jani... Este disco... Ah, sí, entendí. No lo vamos a tocar en Cumbre Tajín. Es rock lo que tocamos, es nuestra música. Hicimos un disco de covers, que es esta, obviamente... Que estuvo muy padre. Bueno, ¿te está valiendo? Un poco. Mira, somos villamelones. En fin. Productor, que saces eso ya. Ya, productor. Esa ya, productor. Un poco de distorsión. Ponlo ponchado. Ponlo ponchado. Eso es, ya. Ahí está. Gracias. No, ahí está. No, productor. Vale, vale. Oigan, bueno, van a estar ahí... El mismo día de... De York. Sí, sí. Hay 21. ¿De York y...? ¿Te acuerdas? Sí, mucho, mucho. Va a estar muy padre. La neta es un honor. Queríamos tocar ahí desde hace un rato y por fin nos va a tocar y creo que estamos contentos. Esperemos que les guste, ¿no? Oigan, vamos a despedirnos viendo un video. Nos platican un poquito de él antes de irnos. Claro que sí. Ese es el video más caro que hemos hecho en la historia de nuestras carreras. Nos costó como tres pesos. El chich fue el... El chich Ford Coppola detrás del video. De verdad, de verdad. Te vamos a contratar para el del santo. Exacto. Sí, necesitamos la producción. Nuestro papá es fotógrafo, nosotros siempre tenemos cámaras y siempre estamos grabando todo y él agarró ese desastre y hizo algo. Yo lo estaba haciendo como muy bien producido y me estás diciendo que fue así de... Digo, está bien producido. Pero que fue como encontrando, viendo estos materiales y como rompecabezas, ¿verdad? Un poquito. Sí, es que tenemos muchísimo rodaje de las giras y ya que acabamos de editar todo lo que no, podemos enseñarnos. Bueno, y también es un como making of del disco, ¿no? Sí, exacto. Del estudio. Bueno, ¿cómo se llama la canción, señores? Se llama Bad Days Are Gone. ¿Disco sale el 15 de marzo? Se llama CS Finn. Ah, y la página oficial, www.land-medioonline.com. Sí, exacto. Y si compran el disco... Facebook y demás. Si compran el disco, van a tener mucho sexo. Sí. Compran el disco. Es garantizado. Yo lo garantizo. No, yo no voy a comprar. Si te vas a salir corriendo a la pierna, chavo. ¿Ya está en el Oxxo? No, 15 de marzo, güey. En el Oxxo, todavía no. Bueno, gracias, gracias, señores. Muchas suertes. Que les vaya bien y que se acabe pronto este trabajito de promoción y los queremos ver ya en el escenario. Gracias. Esto fue Dan y nos vamos con este video.